Nos vamos a Rosario, al coloso Marcelo Bielsa para ver a Añolz ante Argentinos Juniors. Bien acompañado de Argentinos por su público, recordemos Argentinos, único invicto que tiene el torneo Clausura, aunque venía de perder por la Copa Santander Libertadores ante Nacional. La sonrisa a boca plena de Sensini, pero iba a ser expulsado por el árbitro Luis Álvarez por ingresar tarde con su equipo al campo de juego. Llegará Marciel y este cruce para Escudero y Escudero que en un ataque de habilidades borde y tira este centro. Rechazo de Cristian Lema, gana Pistón y la pelota que le queda a Ciro Rius, que sacude derecha, no fue de pelata y así. Tal como lo había ocurrido en el partido anterior a Neus, le marcaron a los 5 minutos de empezado el partido. Cuarto gol en Argentinos para Rius, primero en el campeonato. Sperduti, esta posibilidad para Neus, el remate del delantero. Recordemos que estuvo con la selección en San Juan y a falta que se va a apurar. Franco Liel, Hernández, el centro, Escudero. No podía darle bien y se lo perdía. Respondía Neus con este correr de Sperduti, no puede Lema, tampoco Camacho. Bieler, Escudero que la saca en la línea y finalmente pega en Gabriel Sicero esa pelota. La va cerca Neus, Camacho, el centro, Bieler. No le entra del todo bien, la pelota pica y se va por arriba. Se lo perdía el Taka. Pedro Troglio, también sonriente, también tiene que dejar la cancha. Por incumplir con los 15 minutos reglamentarios del entretiempo. Una chance para Neus, de estar Camacho por arriba. Escudero, revienta, Escudero. Perata, ahí va el arquero, gana de cabeza. Qué desmierda el que lo corre. Manda el pelotazo de Zurda, y esto debería ser gol. Y los rebotes, Bieler, finalmente no puede Cobelli y la pelota se va. Y un pelotazo del arquero casi anotaba Neus, pero el que va a anotar va a ser Artene. Con Blandi, un buen pase, Mauro Bogado que la cruza perfectamente al segundo palo. Y así Argentinos sellaba la victoria ante Neus, primer gol en el campeonato para Bogado. Neus que llevaba dos partidos sin poner con Argentinos, lo sufrió ahora en su propia casa. Muy buena victoria del mismo.